Atlántico. Buenas noches, don César. ¿Cómo está usted? Buenas tardes aquí. Gracias a Dios, muy bien. Me alegro. ¿Toda familia? ¿Todos bien? Sobreviviendo todos. Parte de la familia en España, pero gracias al confinamiento han conseguido sobrevivir y la parte de la familia que vivimos a este lado del Atlántico, bastante bien, contemplando con auténtico error lo que sucede en España. Don César, no sé si ha escuchado cómo esta empresa española, que era una empresa que hace test para el COVID-19, pues había ofrecido al gobierno socialcomunista y estos directamente habían pasado de ellos. Bueno, vamos a ver. He oído muchas cosas durante estas semanas y la verdad es que tengo que decir que en relación con la actuación del gobierno ninguna buena. Es decir, el gobierno tenía noticia de lo que iba a suceder y a pesar de eso siguió adelante con las manifestaciones del 8 de marzo, que posiblemente sean las causantes directas de centenares de muertes y de decenas de miles de contagiados. El gobierno tenía que haber hecho acopio de test y de mascarillas y no lo hizo. Y el gobierno está viviendo algunos episodios a la hora de entrar en los mercados extranjeros e intentar hacerse con el material que de manera totalmente carente de diligencia no se hizo hace ya meses, está viviendo episodios que si no fueran tan dramáticos serían cómicos. Por ejemplo, los de los vendedores que llegan hasta el Ministerio de Sanidad esperan durante días, no los recibe nadie, se van y venden los pedidos a otros países. Los de esos pedidos que de pronto, queriendo hacerse los listos y no pagar aduanas, pues se quedan atascados en Turquía, no porque Turquía nos quiera robar ningún tipo de material sanitario, sino porque quiere que paguemos las tasas que son de rigor. Y, por supuesto, el material absolutamente defectuoso que se ha comprado, que en algunos casos pasa por una empresa china que cuando uno va a Google y ve la fotografía del lugar donde está la empresa china, se ve un solar, lo cual a mí me hace pensar o bien que la empresa no existe o que los trabajadores chinos a lo mejor trabajan bajo tierra. Pero, insisto, esto es una cadena de despropósitos, de incompetencias, de pésima gestión, de negligencia que casi me atrevería a calificar de criminal y en la cual, sinceramente, no consigo ver un gramo de buena gestión. Veo un gobierno que lo hace muy mal y gente que se juega el tipo y se juega la vida literalmente para intentar compensar toda la torpeza, la incompetencia, la negligencia de este gobierno. Don César, recientemente, en uno de sus podcasts del programa que hace usted diariamente, se ha hecho viral uno de sus cortes que está diciendo que, bueno, que más o menos trata de decir que ya sabe quién es el comisionista que se ha llevado el dinero de esa compra de los tés o que tiene una idea y usted, esa persona la pone como en el marido de un hijo de un famoso político, ¿no? Bueno, no, no. Yo en el podcast lo que digo es en el espacio de Despegamos, que yo llevo a diario con don Lorenzo Ramírez y yo le planteo una hipótesis y le digo, usted imagínese que de los materiales que nos han llegado y que han llegado a España de efectuosos, pues yo qué sé, por plantear una hipótesis y subrayo varias veces, además, el término, por plantear una hipótesis cualquiera. Usted imagínese que a lo mejor quien se ha llevado el dinero es el marido del hijo de un conocido político. Y le digo, ¿usted cree que realmente esa gente finalmente va a rendir responsabilidades si por un por decir, incluso yo digo, si por un pur parler, como dicen en Francia fuera así? Y don Lorenzo Ramírez me contesta absolutamente convencido, pues no, yo creo que no. Luego, por supuesto, la gente se ha puesto a hacer cábalas, a meter piezas el putle, a hacer su propio rompecabezas y se han puesto a hacer identificaciones. Pero yo insisto, precisamente cuando lo digo ahí, imagínese usted si esto sucediera, si efectivamente en un caso como el que yo planteo de manera hipotética responderían a la justicia. Y la respuesta de don Lorenzo Ramírez, y yo no le puedo quitar la razón y mire usted que me gustaría, es la de, pues no, 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 en un caso así no responderían jamás ante la justicia. Y yo le tengo que decir qué quiere usted que le diga yo, don Lorenzo, yo también creo que en un caso así no responderían ante la justicia. Don César, estábamos hablando de un supuesto de cobro de comisiones, pero usted imagínese la cantidad de querellas que se han puesto, tanto contra Fernando Simó, contra el presidente del gobierno, etc., por un presunto delito de imprudencia involuntaria, con resultado de homicidio. ¿Usted cree que va a haber jueces en España que tengan lo que hay que tener para llevar adelante estas querellas, teniendo en cuenta el control que tiene del Poder Judicial el Partido Socialista y también el control de la Fiscalía? Bueno, vamos a ver, yo creo que los jueces deberían hacerlo y los fiscales tendrían que tener un mínimo de decencia y de punto honor y hacerlo. Ahora bien, no cabe la menor duda de que la Fiscal General del Estado ya ha empezado a bloquear este tipo de causas. Ya había presentada una querella contra el ministro Illa, el famoso filósofo que maldirige la sanidad española, que francamente, ni aunque fuera un agente de una potencia enemiga, lo podría hacer peor, y esa querella la ha bloqueado la Fiscal General del Estado. Entonces, por supuesto, podemos esperar que dentro del orden jerárquico que tiene la Fiscalía, pues lamentablemente los fiscales obedezcan a su jefa, personaje ya de por sí muy cuestionable, y que no hagan nada. Ahora bien, igual que eso se puede pensar, yo también creo que también puede haber jueces independientes, en España todavía hay algunos jueces independientes, que acepten estas querellas y que las hicieran hasta las últimas consecuencias, porque yo creo que hay indicios más que racionales de que este gobierno ha actuado con una impudencia gravísima con resultado de homicidio. Y eso no solamente porque no hizo caso ni al CSIC, ni a la Organización Mundial de la Salud, ni a nadie, sino porque incluso teniendo datos muy claros de peligro de contagio, siguió impulsando las manifestaciones del 8 de marzo. Y le voy a dar un dato muy concreto. El 7 de marzo, el día anterior de esas manifestaciones, las Asambleas de Dios, que son una denominación evangélica, anularon el congreso que iban a tener en marzo en Madrid. Y no lo hicieron porque les viniera una especial inspiración del Espíritu Santo, que les avisó del desastre, sino porque las autoridades les dijeron, esto lo tienen ustedes que anular. Y lo anularon el día antes de las manifestaciones. Es decir, esto era público y notorio a esas alturas. Y a pesar de ello, tuvimos que ver el bochornoso espectáculo de una ministra diciendo que había que ir a la manifestación, porque en eso le iba la vida a las mujeres, de alguna periodista muy conocida diciendo que a pesar del coronavirus había que ir a la manifestación, y por si alguien no la identifica, era Susana Griso, y de alguna política de las que se apunta un bopardeo como Cristina Almeida diciendo también que a pesar del coronavirus había que ir a la manifestación. En esa manifestación salieron de esa manifestación con el coronavirus dos vicepresidentas, una ministra y la esposa del presidente del gobierno, hasta donde sabemos, porque me temo que nos ocultan información. Si ese gobierno no es culpable de una imprudencia gravísima con resultado de homicidio, pues yo ya no sé quién puede ser culpable de una imprudencia gravísima con resultado de homicidio en más. Don César Vidal, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo y cuídese usted mucho. No, por supuesto, por supuesto. Además, aquí afortunadamente el gobierno no es como el de Sánchez. Afortunadamente, afortunadamente. Tendremos que irnos, háganos un hueco allí, a Miami. No, le tengo que decir que no dejan entrar a los españoles en ningún sitio. Una de las consecuencias terribles de la gestión pésima de Sánchez es que los españoles se han convertido en apestados a escala mundial. Madre mía, que Dios nos pide confesado. Un fuerte abrazo, don César. Un abrazo muy fuerte. Lo he hecho mucho.